¡Hola Gutenbergs amigos míos! Feliz día, espero se encuentren bastante bien y bienvenidos otro día más a este su canal. El día de hoy vamos a continuar con la narrativa y resúmenes de la novela de Otome Kei. Espero estén disfrutando del contenido y de ser así no olviden apoyarlo con un super hiper mega genial like y si es primera vez que estás por acá no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que su YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Antes de empezar quiero invitarles a estar al pendiente de las transmisiones en vivo que vamos a estar realizando en el canal pues si participan en ella van a tener la opción de poder ganar una membresía mensual. En cualquiera de las transmisiones en vivo que yo esté realizando antes del día 25 de este mes de julio del 2022 por si acaso estás viendo este video 10 años después podrás activar una opción que dice permitir recibir regalos esta opción me permitirá a mí darte algún regalo bueno, darte la posibilidad de que ganes una membresía si eres seleccionado ¿Cómo puedo ser seleccionado? ¿Qué requisitos hay? Fáciles, extremadamente fáciles el algoritmo de YouTube va a determinar a cuáles van a ser las personas que van a recibir esas membresías de forma totalmente gratuita yo voy a pagar por ellas para todos ustedes voy a estar regalando 20 membresías para celebrar los 20.000 suscriptores del canal así que chicos no dejen de participar para participar es totalmente sencillo las personas que tienen más posibilidades de ganar son aquellas que dejen sus likes en los videos que compartan el contenido con sus amigos que dejen comentarios y que sean muy buenos como para que yo les dé un corazón todas esas personas que cumplan esos requisitos tienen mayor posibilidad de ganar una membresía mensual totalmente gratis ¿Ok chicos? pueden ganarla no significa que si no dejaste el like en el video no puedas participar claro que si vas a poder participar y si no eres de los que te gusta dejar mensaje un mensaje de disculpas en los comentarios no significa que no vayas a ganar tienes la posibilidad de ganar más sin embargo hay mayor probabilidad y no lo digo yo lo dice YouTube ojo de que YouTube te seleccione como ganador si tú dejas comentario y eres una persona que está activa en el canal ¿Cómo es una persona activa? las personas que dejen like las personas que interactúen con el video y la forma de interactuar con el video son los likes los comentarios y compartiendo el contenido con sus amigos y en redes sociales ese tipo de personas que comparten con todas las cosas que yo traigo acá a la plataforma son las que el algoritmo va a tomar más en cuenta al momento de que se realice este sorteo vuelvo y repito no soy yo quien va a seleccionar a los ganadores va a ser el mismo algoritmo de YouTube en base a todo lo mencionado anteriormente así que si quieren participar ya saben lo que deben hacer ahora ya sin nada más que decir vamos a empezar con el tema del día de hoy habíamos quedado anteriormente que nuestro amigo Leon estaba enfrentándose a Sergio este último estaba dopado hasta la médula espinal y finalmente Ideal lo había terminado de traicionar cosa que ya veíamos venir y terminó utilizando una bioarma cosa que debería ir en contra de la programación de Ideal pues está programada para destruirla y no lo hizo y se la implantó a Serge para que este obtuviera más poder y pudiera enfrentarse a Leon y asesinarlo recordemos que Ideal tiene el objetivo de eliminar a toda la nueva humanidad y Leon es un obstáculo para poder lograr eso luego Luxon estaba empezando lo que sería un combate directo contra Ideal aeronave contra aeronave no estoy hablando de I-Horn no, no directamente el cuerpo principal de Luxon contra el cuerpo principal de Ideal más sin embargo esta aeronave no estaba sola resulta que había tomado el control de otras aeronaves también que eran de suministro igual que ella y entre esas aeronaves estaba atacando a Luxon Luxon le sorprendió esta acción dice que controlar tantas aeronaves al mismo tiempo no debería ser posible para Ideal y que estaba excediendo sus capacidades lo cual la colocaría en riesgo más sin embargo el que estaba en riesgo en este momento era Luxon quien estaba recibiendo el ataque directo de todas esas aeronaves si por supuesto Luxon es una nave que a nivel estadístico es más fuerte en un 1 vs 1 contra Ideal pero ahora que llegaron todas estas aeronaves la situación se está colocando muy peligrosa para él por otro lado se nos había hablado un poco del pasado de la familia Lespinas y el motivo por el cual finalmente ha sido revelado el motivo por el cual fueron atacados por la familia Sara Raul resulta que la familia Lespinas estaba investigando en cómo controlar a las personas a través de la utilización de esos grilletes que Lloyd utilizó en Noel ese grillete fue desarrollado directamente por la familia Lespinas y ellos estaban utilizando el poder del arroz sagrado sin necesidad de tener un emblema para poder controlar a las personas esto asustó a los otros 6 grandes nobles y por eso decidieron atacar y destruir a la familia Lespinas resulta entonces que esta familia no era la buena de la película como habíamos imaginado luego también se nos reveló las verdaderas intenciones de los padres de Noel y de Lelia donde demostraban que para ellos Lelia era más importante que la propia Noel lo cual nos ha partido el corazón dicho sea de paso la pobre Noel quien actualmente está en convalecencia a punto de morir por los disparos que el desgraciado por así decirlo de Emil le colocó básicamente en todo el vientre para intentar asesinar a Lelia y Noel saltó para protegerla está totalmente en riesgo nuestra chica pero le reveló a su hermana toda esta situación que habíamos comentado anteriormente Lelia ahora está totalmente destrozada no sabe si creer o no en lo que su hermana le ha dicho y en verdad se arrepiente por cómo la trató pues ella siempre pensó que su hermana era la favorita una situación bastante lamentable bueno antes de dar inicio quiero enviar un agradecimiento a las personas que a través de sus membresías y donaciones han apoyado el canal muchas gracias chicos a todos ustedes por ese increíble apoyo que nos brinda un saludo a los Zen de la soberanía Rema Fernández Josu Peña Kiyoshirok todavía me confunde tu nombre amigo disculpa de igual manera a Daino Marcos Batalla Ramón Esperanza Alejo Daniel Flores Dajo Castillo Ignacio Rocaro Viridiana y Rayquiri quienes son los miembros archinobles del canal al igual que los miembros McNobles y Lain Noble y les recuerdo si ustedes quieren formar parte de los miembros del canal tienen la opción de hacerlo de forma gratuita participando en ese sorteo y lo único que tienen que hacer es dejar un like en este video comentarlo y compartirlo mientras más comentarios dejen en los videos que voy a estar subiendo no es necesario que se pongan a hacer spam ojo un comentario por video está más que bien y mientras más participen en los videos que yo suba más posibilidades van a tener de ganar así que chicos espero que todos ustedes tengan mucha suerte en ese sorteo ya sin nada más que decir vamos a dar inicio a lo que sería el resumen del día de hoy espero lo disfruten Volumen 7 Capítulo 11 Maestro Parte 1 Arroganza estaba volando por el aire pero el calor en su interior estaba llegando a su límite mientras Sweat seguía disparando láseres guiados si mirabas a tu alrededor solo verías enemigos por lo que si atacabas definitivamente le darías a uno no esperaba este desarrollo no puedo comunicarme con Luxon y ni siquiera viene a ayudar entonces la voz de Luxon que ahora sonaba como un cascaron vacío respondió ordenó algo por favor explique su orden con detalle sin embargo sonaba demasiado mecánico para que fuera útil no te dije nada ahora mientras me quejaba dirigía a Arroganza y balanceé mi gran espada hacia el enemigo que se acercaba el monstruo que fue cortado emitió humo negro y desapareció pero eso no fue suficiente ya que empezaron a venir uno por uno el monstruo mordió a Arroganza pero no fue suficiente para que le causara daño debería haberle dicho que cargara armas más poderosas desde el principio no esperaba llegar hasta este punto y Arroganza no tenía un arma poderosa para superar esta situación aunque estaba enterrando una gran cantidad de monstruos enemigos con el láser su energía estaba llegando a su límite varios elementos mostrados en el monitor se decoloraron de verde a amarillo aparte de la armadura si se agota la energía Arroganza no se podrá mover ah ya no puedo más estoy al límite suspiré profundamente no tengo mucho tiempo ya que tengo ir con Noel Noel resultó gravemente herida mientras protegía a Lelia me estaba quedando sin tiempo entonces le mandé una orden a Luxon que se había convertido en un cascaron vacío administra la droga para fortalecer el cuerpo habrá una carga física sobre el piloto aún así desea que se le administre hazlo el caparazón de Luxon respondió a mi orden no hubo ironía habitual ni las conversaciones torpes que me preocupaban iniciando administración inmediatamente sentí un hormigueo en mi espalda y la droga estaba siendo administrada a mi cuerpo esto es más duro de lo que esperaba la droga para fortalecer el cuerpo que Luxon me preparó fue más efectiva que los productos inferiores que se vendían en los callejones al mismo tiempo redujo la carga sobre mi cuerpo pero las desventajas aún no fueron cero sentí que algo fluía hacia mi cuerpo y pude ver el movimiento a mi alrededor sentí que mi visión se amplió más de lo habitual y mi cuerpo estaba más caliente sentí que los latidos de mi corazón latían con más fuerza y mi cuerpo estaba más fuerte de lo habitual sin embargo al mismo tiempo me di cuenta de que definitivamente no era bueno para mí ese ser que siempre usaba esto no es realmente estúpido no entiendo por qué lo usaba a diario y no como unas bajo la manga en caso de emergencia como yo nunca lo usaré otra vez mientras observaba a los monstruos pululando por toda la pantalla del monitor solté el imitador de arroganz luxon lo estableció en consideración a la carga que pesaba sobre mí como piloto el desactivarlo significaba que arroganz sacaría su verdadero rendimiento vamos arroganz el motor de arroganz comenzó a moverse con más fuerza consumiendo más energía que nunca sin embargo la cantidad de monstruos destruidos por el láser emitido desde la mochila se había más que multiplicado la gran espada que empuñaba arroganz se rompió desde el centro entonces una gran hoja de carga óptica emergió su longitud se extendió a varias decenas de metros les daré un gran corte una vez que arroganz comenzó a girar con su gran espada el paisaje circundante se movió a gran velocidad y dificultó seguir el paisaje con la vista sin embargo gracias a la droga fortalecedora de cuerpo logré reconocerlo decenas de monstruos eran masacrados con un solo golpe y el láser quemó a más de 100 me abrí paso entre los monstruos que salían y fui directamente hacia el árbol sagrado mientras atravesaba las hordas de monstruos lo que estaba esperando allí era ideal y sergi quien había sido tomado por la armadura mágica y se convirtió en un trozo de carne ideal cuando arroganz balanceó su gran espada la armadura mágica de sergi se interpusó para evitarlo la hoja se clavó y salió un líquido negro de la armadura mágica y sergi gritó de dolor su voz fue dolorosa para los oídos eres una idea de mal gusto no odiabas las armaduras mágicas la inteligencia artificial odiaba las armaduras mágicas utilizadas por los nuevos humanos luxon estaba tan enojado que quería deshacerse de él de inmediato sin embargo ideal lo usó incluso si es una armadura mágica la usaré para conseguir nuestros objetivos luxon no estaba lo suficientemente preparado para eso ¿estar listo? a lo lejos la armadura mágica generó una cuchilla de hielo y se la arrojó a arroganz mientras lo cortaba escuché la historia de ideal no importa si debes mancharte las manos con malas acciones es una promesa que tienes que cumplir no necesitas saberlo entonces te diré algo bueno ¿qué cosa? ha subestimado a luxon ese mismo luxon se está hundiendo afuera ahora mismo serje hazlo serje que se convirtió en un demonio me atacó por orden de ideal como una estrella de mar el trozo de carne redonda estaba a punto de abrirse y tragarse a arroganz la boca del centro pertenecía a la de una persona le pedí disculpas a serje que se había convertido en un monstruo feo debería haberte matado antes de que te vieras así lo siento arroganz blandió su gran espada y atravesó al trozo de carne y luego lo clavó en su boca abierta hazlo impacto tras la voz mecánica de luxon la gran espada se tiñó de rojo y serje que se convirtió en parte de la armadura mágica salió volando ideal me estaba mirando que cosa tan terrible mire fijamente a ideal quien parecía hablar con una voz y sueña bromeo sobre esto con luxon pero a ti te lo diré seriamente tú tienes una pésima personalidad te odio arroganz se extendió su brazo izquierdo y agarró la unidad inalámbrica de ideal uff está épica esta batalla amigos la verdad que sí que será lo que va a hacer ahora y luxon habrá sobrevivido al ataque pues recuerden estaba rodeado de una inmensa cantidad de naves y lo estaban atacando todos al mismo tiempo y por más que sea él no podría calcular para poder detener el ataque de todas esas aeronaves al mismo tiempo bastante difícil la situación actual y león que ha soltado el liberador de arroganx está mostrando ahora lo que es su verdadero poder totalmente increíble fuera de la república luxon estuvo expuesto a los ataques de seis aeronaves de suministro para capturar el cuerpo principal de luxon ideal intentaba evitar al máximo los daños en el cañón principal al ver como el cuerpo principal de luxon se hacía pedazos ideal le hablo te ves lamentable luxon no he perdido todavía tengo a mi maestro luchando dentro de la república que puede hacer tu maestro tú te has equivocado de maestro en momentos como este como lo dicen los humanos no tienes suerte luxon lo escuchó y se enfureció con ideal no tuve suerte voy a decirte algo ideal tus últimas palabras recordémoslas tengo más suerte que tú has subestimado a mi maestro y por esa razón es que vas a perder eres mal perdedor luxon decidió que ya era hora es por eso estaba dispuesto a contar la historia cuando te conocimos por primera vez el maestro dijo lo siguiente ideal huele mal huelo mal creí que tu maestro decía que tenía envidia cuando me veía crees que lo dijo en serio mi maestro es tan retorcido que rara vez da opiniones sinceras al ver a ideal siguiendo a lelia cortesmente león le dijo a luxon que siguiera su ejemplo pero aparte de eso él tenía sus sospechas por esa razón él nunca expondría a clare enfrente de ideal estás tardando demasiado clare cuando luxon dijo eso una de las naves de suministros que flotaban en el cielo detuvo el ataque y cayó donde estaba cuando cayó al mar y se hundió otra aeronave quedó inoperativa ideal estaba sorprendido ¿qué hiciste? mi compañera busca tu cuerpo principal se llama clare pero solía administrar el laboratorio tiene un hábito muy raro pero es realmente excelente ¿o traía? ideal estaba consternado por esta información que no sabía ideal ¿no te lo he dicho? subestimaste a mi maestro esa será la causa de tu derrota entonces la tercer y cuarta aeronave se hundieron la quinta aeronave también detuvo su ataque cuando se rompió la barrera que rodeaba la república Luxon soltó la proa del casco y se preparó para disparar el cañón principal ese hombre dudaba de mí incluso preparó una esfera oculta y vio a través de mi plan Luxon le dijo que eso no era cierto el maestro solo dijo que era una corazonada y el arma principal de Luxon emitió una luz la luz aumentó gradualmente de grosor a partir de un objeto delgado y poco confiable y cuando la mitad del cuerpo ideal se derritió alcanzó más allá del árbol sagrado ideal sacrificó su cuerpo y desplegó un escudo para evitar el ataque de Luxon n no te dejaré solo el árbol sagrado y la promesa definitivamente tragado por la luz del arma principal de Luxon el cuerpo de ideal se evaporó y desapareció las estrategias de Leon sin duda nunca fallan ese sujeto esa es la ventaja del cobarde como dice el propio Leon y vemos que sí verdad que ocultar a Claire fue una jugada maestra por su parte instalación subterránea dentro de la república en el lugar donde se ubicaba la base utilizada por los antiguos humanos en el pasado había una serie de instalaciones que podrían llamarse el cuerpo principal con IAS alineadas allí con los drones alrededor Claire estaba saboteando las instalaciones ah que desagradable me estoy esforzando por un trabajo simple estos drones eran como una inteligencia artificial preparada por ideal aún así hizo una locura no sabe que está prohibido copiar y producirlo en masa Claire mostró un gran interés en ideal de ignorar lo que originalmente estaba prohibido Claire quien detuvo la inteligencia artificial copiada también estaba absorbiendo los datos allí Claire se enteró de una parte del plan de ideal este era un plan para transformar la república ese ideal también está bastante loco no tenía la intención de hacer de toda la república una fortaleza para que después de verificar los datos de ideal este estaba tratando de instalar equipos en toda la república era como un plan para fortificar todo un continente que clase de enemigo llegaría tan lejos quiero saber más pero tenemos que retirarnos ahora cuando Claire miró hacia la puerta una unidad inalámbrica de ideal venía con un vehículo aéreo no tripulado te encontré Claire Claire que había sido encontrada por ideal se escapó de ese lugar mostrando una apariencia divertida todo lo que tenía que hacer era sujetar el vehículo aéreo no tripulado con un propulsor que había preparado de antemano y escapar vaya soy una celebridad pero lo siento disculpa es hora de irme espera cuando ideal trató de perseguirla el área explotó y se desvaneció ideal cuyas instalaciones subterráneas habían volado y perdido contacto con el cuerpo principal y las otras aeronaves controladas a distancia estaba al lado del árbol sagrado más de la mitad del árbol sagrado había saltado por los aires y goteaba líquido rojo ante la dolorosa visión ideal entró en pánico oh qué figura de debo darle tratamiento de inmediato pero entonces el segundo disparo de Luxon fue liberado y el árbol sagrado gritó aún más casi como un alarido Luxon no tienes ni idea de lo que estás haciendo el árbol sagrado es la última esperanza para este mundo frente al árbol sagrado del cual la mayor parte ha sido quemado ideal tomó una decisión si esto ocurre no tenemos más remedio que acabar rápido con esta lucha pero no quería elegir este método cuando ideal se acercó al árbol sagrado él se dejó absorber árbol sagrado llévame dentro debajo está el hangar de los antiguos humanos utilice los restos de allí y entonces destruiremos a Luxon y a él cuando ideal llegó a ser absorbido por el árbol sagrado se produjo otro cambio cuando el árbol sagrado estuvo completamente petrificado este se rompió y algo humanoide emergió del tronco el humanoide gigante de más de 100 metros tenía una cabeza con forma de esfera como ideal y la parte de su cuerpo delgado se parecía a Emile el gigante flotaba en el aire y se movía lentamente entonces cuando se acercó el tercer disparo de Luxon el único ojo de su enorme cabeza redonda se iluminó en rojo y desplegó una barrera el golpe del arma principal de Luxon fue bloqueado por el primer escudo Lelia conviértete en una sin embargo el gigante de un solo ojo que nació del árbol sagrado avanzó como si fuera guiado tenía como objetivo alicón ¿por qué siguen saliendo uno tras otro? el sabor de la sangre se extendió por mi boca al morder mis dientes posteriores pero no me importó sin embargo no todo fue malo la conexión con Luxon se restableció maestro ha ejecutado la administración de la droga para fortalecer el cuerpo te tardaste en volver y lo que es más importante voy a exterminar a ese monstruo y de paso me aseguraré de que lo des todo está seguro quiero salvar a Noel es más rápido llamar a tu cuerpo principal por el bien de Noel y si expone mi cuerpo que había escondido hasta ahora será problemático de varias maneras mostrar el verdadero poder de Luxon que había estado oculto hasta ahora era un acto que quería evitar aunque me gustaba mostrar un gran poder la actuación de Luxon es tan peligrosa para este mundo que me hacía dudar en querer mostrarlo pero si no lo doy todo aquí me arrepentiré definitivamente ¿está bien? pensaré en esas cosas problemáticas cuando esto acabe no tiene ningún plan no no importa más importante salvemos a Noel ordené mi mente frente a la unidad monstruosa con una cabeza similar a Luxon clare e ideal entonces ¿puedes derrotarlo? parece que es realmente fuerte el último jefe que apareció en el segundo juego Tomes se veía así el primer fantasma tiene ramas como las raíces de un árbol mientras controlaba a Arroganz estos se hincharon como un látigo y me golpearon con una punta puntiaguda para perforarlo UPS Arroganz hizo sonar sus cañones y escapó de las docenas de brazos con forma de tentáculo entonces Luxon comenzó su análisis ideal el árbol sagrado y Emil están fusionados puedes ver las características de los tres al incorporar a ideal también se neutralizó el ataque de mi cuerpo estoy realmente harto de esto duele que hayan podido evadir el arma principal del propio Luxon ¿cómo luchó la Noel del juego contra un tipo así? maestro mi cuerpo entró en contacto con Nicón voy a unirme a Clare y comenzaré el tratamiento de Noel te lo ruego haz todo lo posible para salvarla y yo desafía al jefe final del segundo juego terminemos con todo esto aunque es imposible que terminé en un final feliz lo llevaré en la medida en que sea mejor es una decisión realista no me desagrada sin embargo después de la batalla usted también necesitará un tratamiento maestro no subestime la carga de las drogas que pueden fortalecer su cuerpo cuando haya acabado escapé del primer tentáculo atacante cortándolo con la gran espada sin embargo de pronto el primer tentáculo renació trató a Arroganz como si estuviera ahuyentando a una mosca me estaba moviendo lentamente hacia algún lugar mientras flotaba ¿a dónde apunta este tipo? descubrí su curso ESA ¿licón? no está apuntando a mi cuerpo principal detengámoslo dalo todo también entendido además hay una transmisión entrante de Marie ahora no Noel parece haber perdido el conocimiento hubo un informe de clare de que no llegó a tiempo apreté firmemente la palanca de control y mis dientes posteriores conéctala mientras maniobraba a Arroganz abrí un canal de comunicación con Marie Marie ensangrentada miró hacia abajo y me habló de Noel llorando hermano lo siento ni siquiera Olivia y yo pudimos hacer algo más eso escuché por favor llama a Noel mientras esté viva al menos hazlo en sus momentos finales un amigo esperemos no muera vaya bueno Leon finalmente se ha puesto serio ha decidido darlo el todo por el todo incluso mostrar el cuerpo principal de Luxon ya de por sí demuestra lo comprometido que está Leon con esta situación porque mostrar el cuerpo principal de Luxon tiene muchos desméritos primero él ya se va a volver un objetivo por el cual muchos poderes van a estar detrás de él pues al ver la verdadera capacidad que tiene este chico o mejor dicho que tiene está ya vuelve a leer un objetivo para ser eliminado por un lado porque puede ser un peligro y por otro porque puede ser un aliado poderoso entonces muchos van a estar detrás de él tanto para obtener su favor como para eliminarlo así que tiene muchos contra esta situación pero era extremadamente necesario si quiere intentar derrotar a esta a esta cosa y es poderosa por lo que estamos viendo porque está repeliendo de momento el cañón principal de Luxon ¿sabe lo que es eso? es un arma capaz de destruir un planeta totalmente increíble bueno mis queridos Gutenberg espero hayan disfrutado del contenido y de ser así no olviden apoyarlo con un super hiper mega genial like recuerden que tenemos activo ese sorteo el enlace del video donde explico los detalles del sorteo los voy a estar dejando en la descripción para que puedan checar exactamente todo lo que tienen que hacer para participar así que no dejen de estar al pendiente e ir a revisar ese video una vez más un agradecimiento muy especial a los miembros del canal tanto los miembros Ashinnoble Macnoble La Innoble Zen de la Soberanía muchas gracias chicos a todos ustedes de igual manera un agradecimiento a todas las personas que con sus likes comentarios compartiendo el contenido nos ayudan a llegar a muchísimas más personas a seguir creciendo en verdad mil y un gracias por ese increíble apoyo ya sin nada más que decir yo soy el Gutenberg y nos vemos como siempre en el siguiente video hasta luego amigos